Música Hasta Milagro hemos venido hoy en nuestro destino futuro y lo hemos hecho además para hablarles de un país del que pocas veces solemos hablar. Se trata de Eslovaquia, desde ese país vino hace ya muchos años Terecia aquí a Milagro y hoy queremos descubrir un poquito más de esta ya milagresa y también de su país. Buenos días, buenas tardes. Terecia, ¿cuántos años llevas en Milagro? En Milagro pues desde 2009 y a España vine entre el 99 y 2000 me parece por ahí, ya lo dejé de contar sinceramente, son muchos años. Son muchos años ya fuera de tu país y muchos años sin volver, ¿no? Pues ya casi para 13 años que voy, sí. Eslovaquia que es un país que ahora mismo está ahí en esa frontera de Hungría que tanto miedo nos da a todos. Sí, tenemos frontera pequeña con Ucrania y... O sea, con Hungría, con Ucrania, que me he equivocado. Con Ucrania, sí. Y mi madre vive a 200 kilómetros de la frontera con Ucrania, entonces procuro ni mirar mucho las noticias porque el miedo que llevas por dentro, quieras o no, luego te afecta mucho a la larga. Y tampoco voy a poder solucionar nada desde aquí. Motivo de preocupación, ¿no? Sí, sí, un poco sí, claro. Pero hay que tomárselo con un poquito de calma también. ¿Qué te cuenta tu madre? ¿Cómo están allí las cosas? ¿Están ellos también preocupados? Sí, bastante. Es que la situación no es tan fácil como parece. Es que es bastante complicado. Hay muchísima gente y es un miedo común. Da igual que pase la cosa en Ucrania. Estamos cerca. Estáis muy cerca, estáis muy cerca. ¿Cuántos habitantes tiene? Porque es un país pequeñito. Sí, desde que nos hemos separado con la República Checa, pues son 5 millones, si quizás vamos para 6, no sé. Te digo ya muchos años que no voy a mi país y por ahí vamos. Pero en torno a 5 millones, que casi es una ciudad de muchos de nuestros países, ¿no? Eso es, eso es. ¿Por qué decides venir? A ver, tenía un hijo de 8 años y había que darle los estudios, un futuro y al trabajo que tenía yo ahí, pues era bastante difícil y complicado ganarme la vida y mantener a mi hijo, pagar el alquiler, todo lo que pertenece, gastos de la vida normal, corriente, ¿no? Estabas sola en la educación de tu hijo y en la vida de tu hijo. Sí. Con lo cual era todo para ti, ¿no? Era imposible. Era imposible. Con 200 euros, que 200 euros más o menos en cambio lo que yo ganaba, era imposible sobrevivir con esto. Entonces me tocó dejarlo con mi madre, la abuela lo crió, sinceramente, y yo desde aquí pues apoyando económicamente. Eso es lo que podía hacer, porque si me hubiera quedado ahí, mi hijo ni estudia ni vive bien. Ahora es motivo de orgullo, además, porque me decías que está viviendo en Praga, que se te va a casar, está bien colocado, ¿no? Y que tiene un futuro, bueno, pues lo que tú esperabas, lo que tú esperabas, ¿no? Y por lo que tú luchaste también, de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Es que realmente venir aquí, trabajar desde el principio en la hostelería, luego pasar a trabajar en el sector agricultor, trabajar en el campo, digamos así, los cinco años, era duro, pero yo me sentía libre porque sabía que estoy ayudando a mi hijo. Bueno, apoyándolo con todo lo que yo puedo hacer desde, aunque lejos, pero mantenerlo bien, ¿sí? Ahí tuviste que tomar una decisión que yo creo que ninguna madre ni ningún padre tenía que verse obligado a tomar, ¿no? Se te parte el alma. ¿Estoy con mi hijo o le doy un futuro a mi hijo, no? Exactamente. Se te parte el alma, se te parte el corazón. Ahí tienes que tomar esa decisión, efectivamente. Es muy duro, muy duro. Muy duro dejar venir y pensar que, a ver, ¿cuándo lo vas a ver? Porque tampoco puedes venir para dos días ni para tres, vienes para meses. ¿De cuánta distancia estamos, más o menos? 3.300 kilómetros tengo hasta mi casa. Ah, bueno, nada, un paseíto, ¿no? Sí, un paseíto, a tiro de piedra. Luego, además, claro, también hay que entender que entonces, que era cuando tu niño era pequeño, ni se manejaban los aviones como ahora, digo, por tema de precio, ni teníamos videollamadas, por ejemplo. No, para nada, para nada. ¿Era teléfono, era poco...? Una vez a la semanica, un teléfono de seis minutos, que duraba la llamada y ya está. Claro, es que hablamos que era hace unos 20 años para atrás, claro. Mi hijo tenía 8, ahora va a tener 30. Entonces, claro, hace 22 años no tenías tantas modernidades como ahora. Entonces, ni podrías ver. Abrazabas de enero hasta marzo y luego decías, adiós, vuelvo en diciembre. Eran muchos meses, era duro. Muy duro. Y una vez me equivoqué decirle que vengo tal día a tal hora y mi hijo me esperaba toda la noche sentado en la cama. Por la mañana, blanco como la pared, con unas ojeras tremendas, y dije, jamás voy a decir qué día vengo ni a la hora. Luego llego y tengo la vez de casa y entro. Porque a mí aquel día me partió el alma ver a mi hijo sentado en la cama esperándome. Claro, claro. Desde las 11 de la noche. Duro para la madre y duro también para él. Sí, muy duro. Aunque hay que decir que él te lo ha reconocido, te lo reconoce hoy en día y te lo agradece. Eso también es importante para ti, ¿no? Es saber que has tomado buena decisión. Que él no te reprocha esa decisión, aunque la hayas hecho para él, ¿no? Para nada, más siempre me lo dijo que yo entiendo por qué te has ido, que si no yo no hubiera estudiado. Entonces es un orgullo para mí porque acabó su universidad, desde los 25 años trabaja como manager en el catering más grande de Europa, digamos así casi. Tiene una responsabilidad muy grande y realmente todos los estudios que le pude ofrecer, dar, facilitar, a raíz de ello habla siete idiomas y yo creo que he conseguido algo para su futuro. Entonces sé que el sacrificio no me duele, no me cuesta. Y menos viendo que él también lo reconoce y que sabe que fue duro para los dos, también para él. Sí, 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 era muy duro. Bueno, y para tu madre, en definitiva, ¿no? Sí, pues que... Que se queda un poco al cargo de... Era mucha responsabilidad para ella, claro, era demasiada responsabilidad porque quieras o no mi madre en aquel momento ya tenía sus 50 añicos largos y ya no eres tan joven como con 20 años, con 30. No, 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 efectivamente, por eso, en fin. Entonces ahí quieras o no la abuela la tocó apechugar con todo casi sola y yo le doy las gracias realmente que es mucha responsabilidad. Lo mismo para ti, salir de aquí, ser responsable por ti para que no te pase nada, sabes que ahí dejas gente que te espera de vuelta, es difícil. Es duro, difícil y duro. Bueno, llegas a España, ¿a dónde llegas? Porque primero no vienes a Milagro. No, 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 llegué a la provincia de La Rioja, a Logroño, ahí trabajé dos añicos, pero ahí eran plan tres meses y tres meses en casa. Aquello era lo más sencillo de mi vida. Y luego vine aquí a Navarra cuando conocí a mi expareja, a mi exmarido y aquí me quedé a vivir en Navarra, en Tudela. Nos mudamos aquí en 2009 y aquí ya estamos desde 2009 en este público. Desde 2009, bueno y con otra hija también, ¿no? Con otra hija. A la que quieres también con todo el alma. Y ella a su hermano, porque vamos, siempre le espera que venga, que venga, que venga. Claro, que hablamos de un hijo, al final son los dos hijos lo que pasa que, bueno, pues afortunadamente... Tienen un amor muy bonito entre ellos. Que con la segunda hija no te han puesto en esa tesitura de tener que elegir, ¿no? No, no, y de verdad que... Como otra oportunidad, ¿no? Que se te ha dado de disfrutar a lo mejor, ¿no? Sí, sí. De una infancia, de lo que era un poco la vida con un hijo, ¿no? Mi hija una vez me lo reprochó, le digo, pero es que, ¿qué me reprochas? Le digo, yo a tu hermano lo dejé con la abuela, pero que tú estás con tu mamá. Claro. Las 24 horas. Le digo, hija mía, le digo, tu hermano me dio tres meses del año. Le digo, y del 8 no me veía. Ni abrazábamos, ni besos. Ni hablar. Podríamos salir a tomar, ni ir a la piscina y dar paseo, lo que nos gustaba siempre. Entonces le digo, ¿qué me quieres reprochar? Le digo, tú me tienes aquí... Bueno, a veces los hijos somos también egoístas en momentos, aunque luego recapacitamos, ¿no? Y nos damos cuenta de que no tenemos derecho a serlo. Bueno, llegas a Milagro, o a Logroño, me da un poco igual, o a Tudela, ¿no? Que al final es España y son provincias muy, muy similares, Navarra y La Rioja. ¿Qué es lo que más te llamaba la atención de tu país con respecto a lo que te encontraste aquí? ¿Qué decías? Uy, qué diferente es esto. Aparte del idioma. ¿Y qué idioma habláis? ¿En eslovaquia qué idioma habláis? Eslovaquia, eslovaquia. Eslovaquia, o sea, tenéis vuestro propio idioma. Sí. A ver, lo que a mí me chocó siempre aquí es tranquilo, no hay prisa. Digo, ¿cómo no hay prisa? Las cosas se hacen en marcha, ¿no? Entonces, claro, a mí esa tranquilidad me sorprendió en un principio. Mañana, hay tiempo, no te preocupes, fue difícil. Porque ahí estás acostumbrado a ir más... Otro ritmo de vida. Otro ritmo de vida, sí. Y luego también, por ejemplo, ahí la mayoría de las mujeres, lo que a mí aquí me chocó mucho, tienen su maternidad. Entonces, yo disfruté de mi hijo desde que nació hasta sus tres añicos. Sin embargo, aquí esto no lo tienes. Aquí ya con seis meses, siete, ocho, un añico, los metes a la guardería. Eso en mi país no lo tienes, lo disfrutas a tu hijo. O sea, y aquí tenéis un periodo de maternidad pagado por el gobierno. Exactamente, que dura tres años. Bueno, está muy bien, ¿eh? Sí, 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 porque además realmente es la época cuando un niño te necesita. A la madre. Sí, sí, y la madre al niño para ir formando un poco esa familia, ¿no? La madre o el padre en este caso. El vínculo y todo este roce que tienes con tu hijo, es que lo das realmente cuando nace, hasta sus tres añicos, cuando ya empiezan a cambiar ellos y desarrollarse como persónicas. Es verdad, porque yo no pude estar tres años, desgraciadamente, pero los años que estuve, que me guardé vacaciones, fiestas y todo, para sumarlo todo al periodo de la baja maternal, esos son los mejores años o los mejores meses, ¿no? Claro, y esos no se pueden recuperar. Es que yo realmente sufro con ello, verlo como las madres deben dejar a los pequeños ahí en la guardería y ir a trabajar. Es que realmente es muy doloroso dejar a ser vida. Ahí nos queda todavía trabajo por hacer y por avanzar. Luego también en el sistema escolar, los niños empiezan con seis años a escribir y a leer. En las guarderías no les enseñan porque de tres a seis años van a las guarderías. Entonces juegan, duermen, comen, son niños. Y no tienen ese ritmo de acelerado, de aprender. Es que me parece que aquí queremos ingenieros con diez años. Es que no, ahí empiezan con seis años a escribir y a leer. Y yo de verdad que no noto diferencia en los estudios de mi hijo y de los estudios de mi hija. Es que los puedo comparar porque claro, mi hijo estudia de ahí. Claro, tienes los dos sistemas educativos. Ella estudia aquí. Ahí está la cosa, digamos así, un poco más tranquila, más fluida, más despacio. No va tan acelerada. Entonces los niños tienen tiempo a estudiar, a jugar, a disfrutar. O sea, ese ritmo de vida que a lo mejor se os impone a los mayores, que nos dices que aquí somos más tranquilos. Sin embargo, allí a los niños se les da más tiempo para el desarrollo. Exactamente. Es que son niños, disfrutan de la juventud, de la niñez. No está tan acelerada. Bueno, unos sistemas políticos distintos, una forma de funcionar distinta, por lo que nos estás diciendo, en el tema social. Bueno, pues a lo mejor sí que tendríamos nosotros aquí cosas que aprender. Y al contrario, o sea, decir, venir aquí y decir, oye, esto qué bien está. Esto en mi país no lo teníamos. A ver, mi país realmente nos afectó cuando entraron la Unión Soviética en el 68. Nos retrasaron muchísimo. Aquella dictadura, porque era una dictadura dura y pura, se prohibieron muchísimas cosas que estaban en desarrollo, que era para el beneficio del país. Entonces, claro, como era orden de arriba, no se podía hacer, pues no se hacía. Y eso nos retrasó muchísimo. Paró un poco el desarrollo. Sí, 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 hubiéramos estado como Alemania, en el nivel de la Alemania, sí. Entonces, eso perjudicó bastante al país. La vida va ahí más tranquila, pero tampoco estamos retrasados. Que la gente se piensa que hemos bajado de los árboles ayer. No. Hemos estudiado, tenemos estudios, carreras. Sí, y la vida es casi similar como aquí, pero de otra forma. Otra forma, un poco diferente. Lo mismo como aquí también, gente buena, mala. Sí, eso hay en todos los sitios. Nadie se puede meter al mismo saco, ¿no? No se puede generalizar, porque gente mala y buena te encuentras en todos los sitios. A ver, se vive bien, no se vive mal. Si tienes un respaldo, una familia que te cubre tu espalda, sinceramente. Si vienes bien situado, vives bien. Si no tienes esa posibilidad, te toca buscarte la vida, sinceramente. Que fue un poco a lo mejor tu caso. Sí. Y ahí es un poco cuando encima con un hijo dices, a ver, a mí aquí no me da para darle a mi hijo lo que yo quiero, ¿no? Tenía tres trabajos a la vez y no podía, no podía más. Me faltaban horas de día para dormir, estar con hijo, trabajar. No tenía 48 años. El tema de la comida, por ejemplo, que es algo que a mí siempre me gusta preguntar, ¿no? Si vamos a Eslovaquia, ¿qué tenemos que comer? ¿Qué tenemos que probar? ¿Eso es de carne, de pescado, de verdura, de fruta? ¿Qué es lo que tenéis ahí un poquito? Es un poco diferente todo sistema de comer. A ver, empezamos muy pronto. A las 7 de la mañana se desayuna y a las 7 de la tarde se cena. No es tan tarde como aquí, por ejemplo. Bueno, mira lo del ayuno este que está ahora de moda, ¿no? Que te dicen que tienes que ayunar toda la noche. Eso no quiero hacer. No. Y luego también, por ejemplo, a la hora de comer, el primer plato siempre es una sopa. Sopa. Y luego tienes el segundo. El postre no se suele poner. No es la costumbre. Fruta tampoco, o sea, ni fruta ni... A ver, si quieres tu fruta tú se la comes. Sí, 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 pero bueno, un poco lo habitual, ¿no? No es una cosa como aquí, que tienes el primero y el segundo y el postre. Primero, segundo y el tercero. No, no, ahí es el primero y el segundo. El postre, depende si es una ocasión especial o tienes algún invitado, pues lo pones. Pero si es, por ejemplo, para la casa, normalmente es la sopa y luego un segundo o la carne o el pescado, arroz, pasta, casi como aquí. Un poco de otra forma, más especies, quizá más pimentón de la vera, porque nos gusta. Entonces, eso sí que se utiliza bastante. Las especies, más la verdura, eso sí. O sea, todo más especiado. Y luego, más en invierno, comida puchera. El puchero, eso sí, eso no puede faltar. A mí, una vez, mi hermano me echó la bronca que en verano no se pueden comer lentejas. Entonces, yo digo, venga, lentejas para ti, para verano, ¿sí? Porque es que realmente, cosas que estás acostumbrado. Entonces, no lo quitas tan fácilmente, ¿no? Claro, claro, es normal, es normal. Y luego también, lo típico, lo que sí hay que probar, a ver, lo voy a decir en mi idioma. Brinzo Berhaluski es una copida de, antes, de los pastores que salían con las ovejas. Eso se los preparaban las mujeres, se los llevaban en unos cuencos de madera, para que se mantengan durante todo el día para poder comer, claro. Y era una cosa que se preparaba con la patata rallada, harina, se sacan unos como una especie de ñoquis o noodles en el agua. Eso se hierve, cuando sale, se le echa requesón, nata ácida, que en mi país es lo típico. Y luego se le prepara un sofrit, el bacon, pero el bacon, lo que es la grasa solamente, se hacen ládicos finicos y se sofría un poco, que quede como transparente y se echa por encima, ¿no? Y esa es la comida típica, típica de mi país. Eso es dinamita, calorías 800.000, pero eso te iba a decir. Riquísimas. Claro, y también hay que tener en cuenta que estamos hablando de pastores que estaban todo el día, moviéndose, también parados, pero en fin. Y luego también, tú darte la cuenta, que antes en mi país las familias tenían 8, 9, 10 hijos, entonces ahí había que preparar cantidad. Cantidad, y de esta comida preparas cantidad, pero nunca sobra nada, eso sí. ¡Qué rico! Todo el mundo repite. ¿Qué nombre le has dicho? ¿Cómo se llama? Brindhoven Haluski. Bueno, yo no me atrevo, pero si vamos a Eslovaquia pediremos la comida que comían los pastores, la comida típica de aquí. Es típica, típica, típica. ¿Hay algún postre? ¿O sois poco de postre? ¿Sois más de...? A ver, los postres, postres, típico, típico de mi país, es que hay tantos, a ver, pero, a ver, típico, típico. A mí con lo de hay tantos ya me dejas loca, ¿eh? Sí, 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 es que son muy parecidos lo que es de Hungría, Suiza, el strudel, por ejemplo, eso lo preparaban también las abuelas, relleno de nueces o de manzana, de amapola, de requesón, lo que había en casa. Para que no se pierda, se aprovechaba. Luego, hablando de las abuelas y un poco lo que preparaban, me decías también que eso es un país, sobre todo los pueblos, las zonas rurales, ¿no? Sí, sí, sí. Como pueden ser estas nuestras, que de mucha tradición. Sí, la tradición ahí yo creo que aún sigue y no creo que se vaya a acabar. Porque luego también en los pueblos tienes, cada una región tiene sus trajes típicos, que están hechas a mano, cositas a mano, bordadas a mano. Y luego ahí tienes los festivales de folclor, que se reúnen los grupos que bailan, los típicos bailes nacionales, que nadie los quiere perder, ¿vale? Bueno, luego en la Semana Santa es una tradición que el lunes santo los hombres van a echar la colonia a las mujeres para que estén guapas todo el año, ¿sí? Pero es una excusa porque luego si te vienen dos o tres, te sacan un cubo de agua y te lo echan encima y te mojan, te calan enterita, entonces te cambias aquel día 20 veces. A ver, a ver, a ver, o sea, esto es que viene, pero van a cortejar a la mujer. No, 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 es una tradición que se hace, que te van a echar la colonia, pero por detrás te echan un cubo de agua, ¿sabes? Entonces te quedas de arriba para abajo empapadita y aquel día te vas cambiando 20 veces. La vez que te tocan la puerta tú abres, ¡puf! Cubo de agua. Pero van con las cosas... Y no abrir está mal. No, 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 porque te sacan entonces, te bañan el doble. O sea, tú mira, que me echen el agua... Sí, 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 que me echen el agua no pasa nada, para que esté yo bien guapa todo el año. Y purificada un rato. Exactamente, porque van... A ver, los niños pequeños, los chiquillos, te echan la colonia para que vuelas bien. Y tú le das de regalito el huevo, ¿vale? El huevo de la Pascua. Pero el huevo de chocolate o cocido o... Tienes preparados los de huevos que pintas tú a mano, porque eso siempre se hace en casa. Eso siempre se prepara. Eso es lo típico de los pueblicos. Que los preparas tú en tu casa, los pintados de... Huevo cocido. Los huevos cocidos se pintan, se le ponen los típicos ornamentos de cada una región que tiene. Eso lo preparas. Entonces, a un niño o le das de huevo de chocolate o le das del otro. Él normalmente elige de chocolate. El de chocolate, obviamente. Obviamente, exactamente. Exactamente. Son niños, pero no tontos. Y luego también tienes preparado para invitar a la gente que te ha venido a echar la colonia para que entren. Encima de que te moja, les das. Exactamente. Pero al día siguiente se vengan las mujeres, echan las mujeres al agua a los hombres. Ah, o sea que tenemos ahí la vuelta, ¿no? Sí, 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 tenemos la vuelta. Ven que te espero, ¿no? Ven que te espero, ¿no? Y luego el 1 de mayo, por ejemplo, se hacen los mayos, que es un árbol que se corta, se le ponen lazos y en cada una casa, donde hay una chica soltera, se pone este mayo para que los chicos sepan que ahí hay una chica soltera. Entonces la van a cortejar. Ah, bueno, eso... Tienes muchas tradiciones muy bonitas. Es una tradición bonita, pero en esta época habrá mujeres que digan a mí que ni me corteje ni nada con lo bien que estoy yo aquí, que me están aquí liando, ¿no? Claro, no cuando yo era joven, claro. Cuando yo tenía más 8, 10, 9, 12 años, eso funcionaba. Ahora mismo, como llevo ya casi 12, 13 años sin ir a mi país, no sé si... Bueno, tú tendrías muchos cortejándote, ¿no? Con el lazo rojo. No. No, 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 yo me escondía bien. Ah, bueno, bien, 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 eso te iba a decir, eso te iba a decir, ¿eh? Además, yo crecí en una ciudad, yo no crecí en el pueblo. En el pueblo eso era bonito, es que de verdad que disfrutabas de una vida en el pueblo la típica, la que antes había. Cuando las abuelas preparaban lo que era relleno para... Es que, claro, el invierno que está en mi país es menos 30 grados, por ejemplo, uno así en plan suavecito, ¿no? Entonces se preparaban los endredores rellenos de pluma de pato. Entonces eso te daba mucho calor, claro. Entonces por las tardes lo preparabas, eso era lo típico de hacer en los pueblicos, ¿sí? Y cosas así de tejer, cosas... Preparar todo a mano, digamos así, entonces disfrutabas mucho de ello. O sea, tú vivías en la ciudad, pero luego también te ibas a los pueblos. Era como tener fiesta todo el año. Ir al pueblo era disfrutar del día, de verdad, que en casa no se te veía. Estabas en la calle con tus amigos para arriba, para abajo... Bueno, al final, fíjate que estamos tan lejos y todo esto que estás contando de ir al pueblo y de disfrutar de las tradiciones, de otras tradiciones distintas... Pero yo también lo he vivido, por ejemplo, con el pueblo de mi madre. Entonces te quiero decir que al final es una forma de darnos cuenta también que por muy lejos que estemos, por muy idiomas distintos que hablemos, por muy diferentes que podamos llegar a ser físicamente, pero al final nos unen más cosas que las que nos separan. Sí, 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 por supuesto que sí. La familia, las tradiciones, el estar con tus familiares y disfrutar cualquier acto, evento que se haya podido hacer en las Navidades y llevar lo que es la Sexta... ¿Qué religión tenéis vosotros? ¿También la católica o no? Sí, católica, católica, sí. O sea, también Navidades... A ver, son católicos, grecos y luego evangélicos. No sé si lo digo bien, es que no sé cómo traducirlo. Evangélicos. Evangélicos. Evangelistas, ¿no? Serían evangelistas. Sí, tenemos los católicos, católicos y los evangelistas, sí. Pero hay pocos, pocos. Bueno, en la diversidad está también la riqueza, ¿no? Muchas veces. Y luego también como son regiones, pues cada una tiene algo suyo típico, sí. Y luego, bueno, pues esta invasión que nos has comentado, la del 68, en fin, un poco esto también te hace... Ir cogiendo rasgos culturales y religiosos también de otros países, ¿no? Nos vamos a ir a Eslovaquia, ¿eh? Vale. Nos vamos a ir. ¿A dónde vamos? A cualquier parte. A ver, te explico por qué razón. Dos tercios de mi país es zona protegida, que no puedes arrancar ni una florecita. Es que las multas son muy gordas, porque son flores que ya son únicas. Peligro de extinción. Exactamente. Entonces, lo que sí, para disfrutar en las Tatras, que es además frontera con Polonia, una parte da a mi país y la otra da a la Polonia. A Polonia. Las Tatras altas. Las Tatras. ¿Y ahí qué vamos a encontrar? Ahí, pues, un oso que te puede perseguir sin problemas. Tienes ahí unos preciosos lagos que en invierno se hielan y puedes pasar de un lado a otro, que la distancia puede ser como de aquí a Cadreita, por ejemplo, para que me entiendas, es unos 6-7 kilómetros y tienes una capa de hielo de 35 centímetros, sin más. Tienes metro y medio de nieve, pues imagínate. Bueno, a quien no le gusta el frío... Lo pasa un poquito peor. Lo pasa un poco mal. Bueno, pero merece una pena por el paisaje, por lo que estás diciendo. Por el paisaje es precioso. Para que me entiendas, es como Galicia, verde. Un verde intenso que no cambia. Es verde desde marzo, que ya empieza la primavera, empiezan las flores y casas. Además, la primera que sale en mi país es la flor de la nieve, y ella sale debajo de la nieve. Cuando sale, ya sabes que va a cambiar el tiempo, que ya viene la primavera. Un poco curioso. Ella te lo muestra, porque si ella no sale, aún puede helar, aún puede caer nieve. Pero esta flor, cuando sale, ya sabes que acaba el invierno, ya se acabó. Y empezamos a otra estación. Ya la primavera. ¿Y en verano tenemos así también calores extremos, no? 38, 40 grados, sin problema. La diferencia es que ahí sube la temperatura a grado y baja a grado. No como aquí, que 20 para arriba, 20 para abajo. No me entiendes. Va subiendo más paulatinamente, ¿no? Sí, sí. Pues nos hemos enamorado, Eslovaquia, de verdad, ¿eh? A mí me parece, bueno, entre la comida, que a mí ya saben ustedes que me puede, entre esos paisajes que ya me estoy imaginando. Lo que tiene que ser ahí, estar esperando yo, que no soy muy frío, o sea, que no soy muy de frío, ¿eh? El estar ahí pendiente, a ver cuándo sale la florecilla esta, hombre, que ya va a empezar lo bueno. Bueno, luego también tienes muchos castillos que están muy, muy cuidados, eso sí, son unas preciosidades, realmente bellezas, bellezas de sitios de ver, de verdad que sí. Bueno, pues, ¿tantra, trantra, tranta, cómo nos has dicho? Tatra, tatra. La tatra alta. La tatra alta. Porque tienes la tatra alta y luego la tatra baja, y de la alta ves la baja, está casi a 200 kilómetros, no, espérate, pero no, 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 unos 50 kilómetros más o menos la distancia, pero la ves, tienes una visibilidad espectacular. Perfecta, ¿no? Bueno, fauna, flora, paisajes, nieve, calor, en fin, es que no os falta de nada. En invierno tienes los hierbatillos al lado de la carretera, es que no, no, no que no los ves. Oye, menudo sitio más bonito para pasar la Navidad con los niños, ¿no? Sí, 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 sí. Se me está ocurriendo, a mí ya se me ha pasado un poco el tema, hasta que no tenga nietos, pero vamos, quiero decir que para ir con niños pequeños, ¿no? Tiene que ser un sitio bonito. Sí, 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 puedes disfrutarlo, que quieras. Tienes también los zoológicos, tienes castillos, tienes sitios de zonas de aguas termales, por ejemplo, tienes, tienes sitios. Mira, ahí ya me va a mí más que los cervatillos, o sea, ya llegamos, llegamos a una edad que las aguas termales ya nos hacen como mucha falta. De verdad, tienes sitios donde puedes disfrutar del paisaje y de zona, de cultura, de sitios, de lo que ver, donde está, faltan, faltan días para ver todo, eso sí. Bueno, pues nos han enviado una embajadora de lujo, que estoy contigo, porque la verdad es que nos has hablado magníficamente de tu país, en lo que el tiempo este nos permite, este tiempo corto, ojalá puedas volver cuanto antes. Espero que en agosto, cuando se me vaya a casar mi hijo, espero que sea la boda. Eso sí va a decir, tenemos ahí entre el hijo y la madre, habrá que... Cruzo el dedo que me salga bien la cosa y que puedas ir, realmente lo deseo. Después de... serán 13 años, pues sí. Ya toca, ya toca. Sí, yo creo que sí, ya es la hora, sí. Ya toca. Pues que disfrutes muchísimo de esa boda, de ese viaje, que seguro que va a ser posible. Y muchísimas gracias por habernos hablado de tu país. Yo la verdad es que no tenía prácticamente ninguna información y me has metido el gusanillo. No te digo yo que no terminé yo en Eslovaquia comiéndome esa comida de los pastores. Ya sabes que tienes ahí una casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por todo y mucha suerte en ese mes de agosto, que disfrutes en esa boda de tu hijo. Gracias. Así quiero. De verdad, eso lo deseo. Gracias a vosotros.